Si tú te vas, yo me debo mi soledad Amándote, tú me dejarás perdida en la vida Y recordándote No digas adiós, nadie me dio como tú tanto amor Esposa de dos, y nadie me dio tanto amor como yo Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Poquito a poco parece un beso más Una sonrisa que ha quedado atrás La noche llegará, larga, tan fría, melancolía Los días dejarán en blanco mi diario, mi calendario No digas adiós, la vida se queda parada sin ti Es cosa de dos, tú nunca podrás olvidarte de mí ¿Qué voy a hacer? Poquito a poco parece un beso más Una sonrisa que ha quedado atrás No diganme, abandonándome No diganme, abandonándome Y todos te dirán que tienes que volver. Si tú te vas, 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 si tú te vas. Estás amándome o abandonándome, te habré querida un poquito más. ¿Qué te vas, si tú 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 te vas, si te vas, si tú 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 te vas Mira un poquito más, qué tristeza me dará, si te vas, si tú te vas, te estás tomándome.